Buenos días seguidores de EmsaValles.com estamos aquí en el Tianguis en la zona de los mercados de Ciudad Valle San Luis Potosí. Estamos con el comerciante Pomposo que nos quiere hablar acerca de la poca afluencia que ha tenido respecto al Día de las Madres en comparación a años anteriores. Buenos días señor Pomposo. Buenos días. ¿Nos puede hablar un poco acerca de la poca afluencia que ha habido en el Tianguis? Pues para mí está muy triste. Está triste. Hay poca, hay poco movimiento, ¿entiendes? Hay poco movimiento ahora, ¿será que ya no hay dinero también? Sí, porque es muy poca la afluencia, ¿verdad? Porque nadie para todos ha estado más alegre. Esperamos que mañana esté mejor. Primero Dios... Gracias. 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 Gracias.